Sí, esto es un poco ida de olla, pero tampoco se puede decir que sea imposible. Vamos, pienso yo, es verdad que hay buenos jugadores como son Di María y Cardi, que pueden estar ahí arriba, pero claro, Cristiano también se quiere ir de la Juventus, Messi está prácticamente en el PSG y Neymar ya está en el PSG, así que no sería una locura, todo esto, claro, si venden a Mbappé, a Madrid, si no lo venden, obviamente Cristiano no va a ir, pero si lo venden, pues con el dinero que dan y viendo también, bueno, a ver, los límites salariales, es verdad que no lo cumplirían, pero habría que verlo, porque aquí la UEFA se lo va a pasar por ahí abajo, y los que tienen que quejarse es la Liga Francesa de los equipos, pero bueno, esto, repito, es una ida de olla, una cosa que me he imaginado, no algo posible, porque además, parece ser que va a ser difícil por el límite salarial, juntar a estos tres que cobran bastante, pero bueno, no me digáis que no estaría nada mal que estuvieran estos tres ahí arriba, ¿no? Neymar extremo izquierdo, extremo derecho Messi, y delante del centro Cristiano, no estaría nada mal, es verdad que sería un poco FIFA, un poco modo carrera, y bueno, si lo queremos ver, pues hacéis un equipo en el FIFA y ya está, porque en la vida real, yo creo que no, creo que no, creo que no, pero como Cristiano se quiere ir y lo vendan al Madrid, cuidado, eh, cuidado que no se pueda producir esto, cuidado, cuidado, no estaría mal verlo, pero claro, si se salta a las normas y acaban ganando competiciones, como puede ser la Champions, pues va a ser un poco triquiñuelas, y la gente obviamente lo va a ver bien, porque lo va a ver con un equipazo, pero le va a dar asco a la gente también, porque aquí está gente con el GK Dinero Infinito, que han activado el modo Truco Dinero Infinito de la GTA, pues la gente va a estar, no va a estar nada contenta, pero bueno, esto son, repito, son imaginaciones mías, juntar a estos tres, no lo doy por imposible, viendo cómo están las cosas, pero bueno, yo creo que no, pero decirme vosotros, ¿qué opinas de esto?